Aquí nuevamente para explicar otro ejercicio de equilibrio químico donde esta vez debemos calcular el pH de una solución 0.5 molar de ácido acético cuya constante de acidez es 1.8 por 10 elevado a la menos 5. Pues lo que debemos hacer es hacer la disociación del ácido acético, el ácido acético es el ácido etanoico, es este de aquí, lo vamos a disociar en iones acetato y ion hidrógeno. Simplemente es como separarlo la parte de aquí con esta parte, ya está igualado, no hay nada que igualar ahí. Simplemente que en el inicio tenemos una concentración de 0.5 molar y obviamente de productos al inicio no hay nada. Llegamos a la etapa de equilibrio y aquí se forma una cantidad de productos y por lo tanto esa cantidad de productos hay que restarle a la concentración inicial que tenemos. Hay que restarle la cantidad que se forma. Pues entonces si observamos, esto es en el equilibrio, lo que debemos hacer es buscar la concentración de hidrógeno. ¿Por qué debemos buscar la concentración de hidrógeno? Porque para calcular el pH necesitamos la concentración de hidrógeno, ya que el pH es igual al menos logaritmo de la concentración de iones hidrógeno. Pues si nosotros conocemos esta concentración, podemos anotar aquí y directamente ya calculamos el valor del pH. Pues necesitamos entonces buscar esa concentración. ¿Y de dónde lo vamos a sacar esa concentración? Pues simplemente nos vamos a recordar que la constante de equilibrio, en este caso es la constante de acidez, K sub A, que es este valor que aquí nos lo está dando de dato, el valor de la constante de acidez, de este ácido, es un ácido débil, es igual a la concentración de los productos. Arriba siempre se anota la concentración de los productos y se divide entre la concentración de los reactivos. En este caso, mi producto viene a ser el ion acetato y el ion hidrógeno, y mi reactivo es el ácido acético, que vendría a ser ese ácido que tenemos allá. Pero esto lo vamos a expresar en función a lo que tenemos en el equilibrio. Y en el equilibrio tenemos el hidrógeno es X, el acetato es X, y el ácido acético es 0.5 menos X. Entonces lo vamos a reemplazar aquí, X que es el acetato, X que es el hidrógeno, y esto que es el ácido acético, que viene a ser 0.5 menos X. X por X, aquí nos da X al cuadrado, y en el denominador tengo 0.5 menos X. Ahora, y esta constante de acidez lo tenemos aquí, entonces si te das cuenta, vas a tener como una ecuación de segundo grado, fíjate que la constante de acidez es 1.8 por 10 elevado a la menos 5, y aquí tenemos X al cuadrado y en el denominador 0.5 menos X. Pero hay una forma de poder resolver, para algunos casos, obviamente no para todos, cuando tenemos constantes de equilibrio muy pequeñitas, y a veces al resolver la ecuación de segundo grado, podríamos tachar esta X y no me va a afectar mucho en el resultado obtenido. Entonces, ¿y cuándo puedo hacer eso? Una forma de hacerlo es, yo lo hago de esta manera, la concentración inicial que nos están dando, lo divido entre la constante de acidez, o sea, hago este análisis, la concentración inicial del ácido, en este caso, lo divido entre la constante, en este caso es la constante de acidez, si ese valor es un valor mayor a 1000, entonces desecho esta X y de esa manera me queda eliminada esta parte de la variable y al resolver la ecuación se me facilita, y ya no tendría que utilizar la ecuación de segundo grado, simplemente se puede hacer un despeje más directo. Entonces, hagamos la prueba y la concentración es 0.5, a ver, dividamos entre la constante de acidez, que es 1.8 por 10 a la menos 5, y ese valor me sale 27.777, es mucho mayor que 1000, así que puedo desechar esto. Eso quiere decir que en los dos o tres primeros decimales no me va a afectar en nada, digamos, ¿no? Prácticamente va a ser mínimo el cambio, si lo tomo en cuenta o no lo tomo en cuenta a esa X al resolver la ecuación. Si te fijas, esto es prácticamente ya matemáticas donde tengo que despejar X. Podría no anularlo si tú quieres no anularlo y quieres despejar X. Tomando en cuenta esta X, haz la prueba y vas a ver que no te va a afectar casi nada. Entonces, estamos desechando porque esta división nos dio mayor que 1000. Si me da menor que 1000, pues no la puedo desechar, me va a hacer variar bastante. Si despejamos X, este 0.5 pasa a multiplicar a este lado, y el cuadrado de la X va a pasar como una raíz cuadrada. Entonces lo voy a hacer por este ladito. X al cuadrado sería igual al 0.5 multiplicado por 1.8 por 10 elevado a la menos 5. Pero este 0.5 estoy pasando a multiplicar allá. Es como que le hubiera dado la vuelta a la ecuación. Anotamos raíz a cada lado. Por lo tanto, podríamos cancelar esto de aquí. Y nos queda simplemente como multiplicar la concentración por la constante de acidez. Anotamos entonces la raíz cuadrada de 0.5 por 1.8 exponente menos 5. Calculamos este valor y nos sale 3 por 10 elevado a la menos 3. ¿Y qué era X? Fíjate que estamos buscando la concentración de hidrógeno. ¿Y qué es la concentración de hidrógeno? En el equilibrio es X. Si tenemos X, pues ya tenemos la concentración de hidrógeno. Esto vendría a ser la concentración de hidrógeno. Por lo tanto, ya puedo reemplazar en este lugar donde queríamos reemplazar 3 por 10 elevado a la menos 3. Entonces vamos a anotar menos logaritmo y dentro del logaritmo el 3 por 10 elevado a la menos 3. Y este resultado nos sale 2.5 o 2.52 si quieres con unos dos decimales. Y ya de esa manera tengo el pH que me han pedido de esta solución 0.5 molar de ácido acético. Te vas a dar cuenta en la práctica a veces todo este paso que hice podrías omitirlo y simplemente a veces te dejan usar algunas fórmulas. Simple y cuando te dejan usar fórmulas directas. Si te diste cuenta aquí, esto viene a ser la concentración del ácido y esto es la constante de acidez. Para este tipo de ácido, cuando se elimina este valor, obviamente cuando las constantes son muy pequeñitas, entonces podrías usar esta formulita. A veces te van a decir la concentración de hidrógeno es igual a la raíz cuadrada de la concentración del ácido por la constante de acidez en este caso. Entonces si te fijas, esta formulita es exactamente esto que hicimos aquí. X es la concentración de hidrógeno con la concentración del ácido que es la concentración inicial 0.5 y esta es la constante que me dieron. Eso puedes usar cuando eliminas esto de aquí. Pues si no eliminas y quieres hacer todo el procedimiento, puedes hacerlo, no hay problema. Y te vas a dar cuenta que sale exactamente lo mismo. Como te decía, la ecuación de segundo grado de aquí podemos resolverla, pasarlo todo este término aquí, hacer operaciones, acomodarlo a la ecuación cuadrática, que es la fórmula que usamos para resolver ecuaciones de segundo grado. Te va a salir exactamente el mismo valor, no te va a variar casi nada. Entonces, regálame un me gusta, suscríbete a mi canal si no estás suscrito, compártelo con tus compañeros y amigos. Nos vemos en el siguiente video. No te olvides de seguirme en Facebook, Twitter, Instagram y TikTok. Estamos como profe Santiago Velázquez. Vamos a estar subiendo muchos más videos respecto al tema. Gracias.